Miren, quiero recomendarle a la mejor lavandería que tiene Santiago y el país. Cuando usted quiera lucir como este servidor, sin una ruga bien planchadito, bien representado, Santiago tiene un solo lugar, Lavandería El Paseo. Estamos ubicados ahí mismo, en la calle 41 de las Colinas, número 8. Nunca su ropa ha estado en tan buenas manos como Lavandería El Paseo, que es la mejor lavandería que tiene Santiago y el país. Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semanal. En Cotuí, escuchen bien esta situación. Un hombre denunció a un supuesto delincuente y en represalia el hombre lo hirió de bala. Hablamos con el herido y él narra cómo ocurrieron los hechos. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Buenos días. Luis Miguel Alcántara Jiménez. Luis Miguel, ¿qué fue lo que pasó? Explícanos. Yo estaba en una empaquetada ahí, llegando a Poblos Nuevos, y pasó esos muchachos ahí, me montaron en el motor. ¿Cuál es el muchacho? Uno que trabaja en el punto. ¿Cómo se llama? Arakaquico, le dicen. Uno tiene un tinte rubio. Y me llevaron para allá y me dieron dos tiros allá arriba. ¿Ustedes tenían algún conflicto personal anteriormente? ¿Qué motiva esa acción? Nunca, nunca. Yo ni lo conozco ni nada. Pero supuestamente tú lo habías denunciado anteriormente por un supuesto robo de una motocicleta, un celular. Ese es el informe que hay de la policía. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo estaba averiguando el nombre para ponerle la denuncia. Nunca pude nada por eso, pero le puse la nota a Eddie Green y todas las cosas que ellos saben. Yo le puse toda la nota de voz, amenazándome de muerte y de todo. ¿Y qué tú esperas con relación ante el caso? Que hagan justicia, que yo no soy delincuente. Yo vivo aquí en calle Marieta Lleida Sánchez, a los bomberos. Yo lo que vivo con Chando y mamá tiene a mi hija. Yo no vivo haciendo lo malo, nada. Excelente. Repíteme tu nombre. Miguel Alcáceres Jiménez. Muchas gracias. También el relacionador público de la policía, nuestro amigo Luis Ozuna, da los detalles de lo ocurrido en este caso. La Policía Nacional informa que mantiene activa la búsqueda y localización de una persona identificado como Kiko y otro que aún no ha sido identificado. Tras estos haber ocasionado las heridas de bala, han nombrado Luis Miguel Alcántara Jiménez, quien fue referido al hospital de la ciudad de La Vega, ya que presenta fractura en sus dos piernas. Según expresó el herido, esto es motivado a viejas rencillas personales, ya que supuestamente este lo denunció, tras haberle sustraído una motocicleta y un celular en un hecho ocurrido en esta provincia Sánchez Ramírez, específicamente en el municipio de Cotuí. Los miembros de la DICRIN en esta ciudad mantienen activa la localización del tal Kiko y de otra persona que se encuentra prófugo por el hecho. El hecho se registró la noche del pasado domingo en el sector La Estancia de este municipio de Cotuí.